La Asociación de Familias con Diversidad Funcional de Colores... ...ha celebrado las terceras jornadas de convivencia, cerca de ti... ...con la colaboración del Ayuntamiento de COIN... ...Huellas Terapéuticas y la Asociación COSMO. Este año la actividad ha estado dedicada al autismo... ...y ha consistido en una gincana inclusiva... ...por el comercio inclusivo de COIN. Este año va dedicada la convivencia al tema del autismo... ...porque como abril es el mes del autismo... ...pues queríamos hablar específicamente de ese tema... ...entonces la actividad de hoy es una gincana... ...en la que van a pasar por diferentes comercios de COIN... ...aprovechando que se han puesto pictogramas en muchos de ellos... ...pues hemos puesto unas adivinanzas... ...también acompañadas de pictogramas... ...para que todos los niños tengan o no tengan diversidad... ...puedan comprenderlo y puedan adivinar esa adivinanza... ...coger diferentes piezas, las traerán... ...acabaremos la actividad no aquí en la Alameda... ...sino en el patio del edificio de asociaciones... ...formarán el puzzle adecuado... ...y luego pues haremos una actividad muy chula... ...con música, con polvos de colores y demás... ...para que ellos disfruten mucho". Las jornadas de convivencia... ...estuvieron abiertas a todas las familias... ...que quisieron participar... ...y congregó a casi 30 niños y niñas... ...para jugar y aprender en un recorrido... ...por los establecimientos inclusivos. Colaboramos con poder que los niños se adapten a todos los comercios... ...sepan comprar, sepan cómo va el tema de cómo tienen que entrar... ...pedir a ver, cómo va organizándose todo... ...lo que están buscando es su premio y adivinar su pictograma... ...y lo que le ha tocado y recibir su premio... ...que es lo que le gustan a ellos... ...y vienen muy contentos. Es importante que los comercios también colaboren con este tipo de iniciativas. Pues la verdad que sí, nosotros fuimos los primeros que empezamos... ...y ya después de un tiempo pues verdad que ya hay muchos comercios... ...y se ven todos los sitios ya todos los pictogramas puestos... ...y muy bien, muy bien". La Red de Comercio Inclusivo de Coim... ...promovida por el Área Municipal de Diversidad... ...presenta un sistema de pictogramas... ...para facilitar el acceso a las personas con diversidad funcional... ...con el objetivo de crear una sociedad más inclusiva. Ese proyecto que hemos llevado a cabo con los comercios de Coim... ...y que pues nos da información... ...sobre lo que hay en el comercio... ...sobre cómo actuamos cuando entramos en el comercio... ...pues que hay que pedir la vez, que hay que esperar una cola... ...sobre los tipos de productos que hay en ese comercio... ...sobre cómo hacer pedidos en ese comercio... ...los diferentes vías pues a través de WhatsApp, a través del teléfono... ...en fin, es una actividad educativa que organiza la asociación... ...y nosotros pues desde el ayuntamiento como siempre... ...acompañando al tejido asociativo.